40 minutos, continuamos en la expresión de la tarde, Roberto Gil. Muchas gracias compañeros, gracias como siempre a los amigos que nos sintonizan, que participan con nosotros a través de la vía telefónica. Saben que aquí en la expresión de la tarde pueden expresarse sin ningún tipo de contratiempo. Me quiero referir al tema medio ambiente, específicamente a lo que tiene que ver con la extracción de materiales de los ríos, cuencas y otros lugares que han sido y están siendo depredados. Y lo cierto es que el negocio, bueno, como estaba hablando ahorita de los baiteanos, el negocio, señores, el negocio y la falta de régimen de consecuencia son sin dudas los dos factores que lo permean todo en la República Dominicana. Y eso se ha evidenciado en el sector medio ambiente con la extracción y misericordia de agregados y con la minera no metálica. Eso sigue siendo el gran reto que tiene esta dependencia en términos de delitos ambientales. Y pienso que eso solo será posible si se tiene la voluntad y se fortalece el régimen de consecuencia contra aquellas personas que operan de manera ilegal en esa actividad económica. Y ese rol de las autoridades en ese sentido, facilitar la regulación de quienes tienen actividades en el sector y que todavía no han adoptado el proceso de evaluación ambiental para que con su autorización puedan entonces operar de manera legal. Y se cumpla el mandato de la ley en cuanto a los requisitos establecidos para extraer los agregados en relativo a la cantidad, el nivel y las conversaciones que se deben hacer en esos lugares para garantizar la vida de los ríos y de las cuencas. Para que una vez se tenga una real regulación, se haga el énfasis necesario en la persecución de los delitos medioambientales, la aplicación de las normas en cuanto a sanciones administrativas y procesos judiciales, además de la prevención con la educación ambiental y las alianzas interinstitucionales. Pienso que, aunque es importante la conformación de mesas de trabajo junto a la Procuraduría General de la República, el sector ambiental y el Servicio Nacional de Protección Ambiental para que, de manera coordinada, hacer trabajo más eficiente, eso tiene que ir acompañado de la persecución y la aplicación del régimen de consecuencia sin privilegios y sin politiquería. Y no puede ser usado este sector, como lo ha sido, para pagar favores políticos por aportes en campañas electorales, a quienes luego hay que permitirles depredar los ríos y las cuencas. Y yo sigo con mi teoría de que si no se aplica una ley que a lo mejor no es lo suficientemente fuerte, mucho menos se va a aplicar una que conlleve sanciones más severas, porque para ello debe y tiene que existir la voluntad, que es a mi modo de ver el meollo del asunto. Y lo digo porque la ley y los reglamentos medioambientales se establecen las penalidades. Incluso existe una tabla mediante la cual se calcula en virtud del ilícito para que los técnicos evalúen cada caso de manera particular para entonces imponer la sanción correspondiente. Es decir, que en este caso no es falta de garras en la ley, sino de voluntad y de la imposición del negocio precisamente por la falta de ese régimen de consecuencia. Y eso es sencillo, eso es sencillo de ver cuántas condenas, cuántas condenas hay por ese delito con casos en demasía. ¿En qué terminan los sometimientos a la justicia de infractores de las leyes ambientales? Que hay que decir, fue un tema tocado por el exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que abogaba por una mayor conciencia en el ámbito judicial. Pienso entonces, señores, que Medio Ambiente tiene necesariamente que trabajar en coordinación con la Procuraduría para que se le dé el seguimiento adecuado a los casos que están sometidos y los que están por someterse, que el ministerio deposite la documentación y los informes técnicos que sean necesarios para que en los tribunales entonces se puedan tener las condenas acorde al daño causado. En ese orden pienso que la Dirección Jurídica de Medio Ambiente tiene la gran responsabilidad de hacer prevaler la toma de decisiones en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente. Por ejemplo, hay intentos de retomar las excavaciones en las dunas de Baní, donde se ha cometido un crimen, pese a ser, señores, un área con vigilancia militar, los ríos de Jaina, San Cristóbal y otros del país, así como varias cuencas, siguen siendo exprimidos a la vista de todos. Entonces, ese tema de Medio Ambiente en lo relativo a la extracción de agregado y a la minera no metálica, tiene que ser abordado con seriedad, con decisión, con voluntad, porque ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nos quedaremos sin ríos, sin cuencas, que es lo mismo decir sin vida animal, sin vida vegetal y sin vida humana, porque el Medio Ambiente es un sector, yo pienso que el Medio Ambiente es el sector más complicado que hay, porque todo, absolutamente todo, tiene que ver con Medio Ambiente, todo, yo creo que es el sector donde más intereses se mueven en Medio Ambiente, porque tiene que ver con todo, con la construcción, con todo tiene que ver Medio Ambiente. Entonces, yo pienso que no es asunto de la ley, no es de modificación de ley, porque aquí se vive hablando de modificación de ley, aquí hay leyes, la ley tiene la garra, pero si no aplican esa, entonces, ¿qué garantía tengo yo que si la modifican y la ponen más severas, las sanciones se van a aplicar? Entonces, no es asunto de modificación, patrón, es de aplicar la ley, lo mismo que pasa en migración, es aplicar la ley, y ese es el gran problema, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se impone el negocio, se impone el negocio, con los acuerdos que se hacen muchas veces en campaña, y a esa gente hay que permitirle después, bueno, pues traer el material de donde sea, para sacar ese dinero que se aportó, lamentablemente eso es así. Lamentablemente eso es así. Buenas tardes. Salud, buenas tardes, patrón, a todo el equipo. Patrón, siempre yo llamo allá, tengo la denuncia para hacerle de que en el sector de Pantoja, detrás del cementerio, Cristo Redentor, ahí no pasa cerca a nosotros una caña, eso es Villamaría, donde ocurrió la tragedia, el viernes, amanecer sábado, de la joven que mataron. Esa área del barrio del Fiuri, esa cañada ahí hizo desastre, y todavía las autoridades no han pasado a ayudar a eso, prácticamente damnificado que hay ahí abajo, en esa zona vulnerable. ¿Eso corresponde al distrito? Sí, ¿verdad? Sí, pertenencia al distrito. Pero mira como él dice, que a ellos les pasa cerca una cañada, pero es al contrario, ellos hicieron un barrio en torno a la cañada. Sí, pero ¿por qué lo hicieron ellos? Porque las autoridades lo permitieron. Ese es el problema. Son responsables de la autoridad. Claro. Tienen que ir ante esa vulnerabilidad. Y lo hacen muchas veces para congraciarse con ese sector. Y a veces lo hacen también en plenas campañas electorales, donde se puede de todo. Pero aquí los ayuntamientos han construido viviendas en lugares vulnerables, hacen una especie de arreglito y vuelven a construir las viviendas. Ellos viviendas ahí. Perdón, patrón. Patrón, míreme, no es tanto así, porque recuérdense que ahí en la zona 1, en Sánchez Quiqueya, eso ahí solamente hace nublarse para estar lleno. Yo viví ahí en el Sánchez Quiqueya y yo sé de lo que le estoy hablando. Por ahora fue un desastre. Y eso es que han corregido muchísimas cañadas. Muchísimas. 40 kilómetros. ¿Tú te imaginas? 40 kilómetros. Y no pasó a mayor porque ya la gente de la casa tiene intervenido. Guaquimía, la de Arroyo Hondo, porque aquí lo que se ha... Y ha terminado 7. No, 11. Aquí lo que se ha hecho es... Se ha terminado 11. Aquí lo que se ha hecho es... ¿Cómo es eso, amigo? Limpiar las cañadas. Lo que está haciendo Bellito Suburbide en la casa, señor, es digno de admiración. ¿Cómo va a ser? Es limpiar las cañadas, lo que han hecho todos los síndicos, todos los alcaldes de este país. Ahí hay una ingeniera en la casa que lo que está haciendo es un trabajo de cómo crear, porque esos son términos que conoce el patrón, que se están haciendo... Se le ponen bloques, se le ponen estructuras. Gaviones. Ah, muros de gaviones. Gaviones, muros de gaviones para que el agua no pase, para que no se desborde. Sin embargo, o sea, es un trabajo bien hecho y no solamente eso, en Guajimía se estuvo... Mira, hay que reconocer que de los funcionarios que más... Imagínense por un momento, por un momento, por un minuto, que no hubiese estado intervenido Guajimía con un aguacero como ese. Lo estuviéramos contando todavía. Todavía lo estuviéramos contando. Se ha hecho trabajo. Y las otras cañadas también. Ha saneado un grupo de cañadas que realmente ahora dieron respuesta positiva. A donde no se ha intervenido fue donde hubo problemas. Exactamente. Por lo menos en esta parte norte. Pero ahí vamos a terminar. Por cierto, en Cristo Rey, donde termina la ubando, ahí se está haciendo un trabajazo. Abajo Guajimía, arriba Cristo Park. Que es para dejar eso a las personas. Y se ve que eso va a impactar también en términos de seguridad. ¿Tú sabes cuántos apartamentos se está construyendo? Está construyendo la casa. Para la gente de Guajimía, 40 apartamentos para sacar la familia que estaba alrededor. Y se le alquiló vivienda y se mudó para otro lado. Para sacarla del entorno. ¿Por qué lo que dice Adolfo Salomón? Las cañadas están ahí. Son las personas que van y se mudan en los alrededores. Ante los gobiernos irresponsables. Y el desincentivo en las comunidades como las comunidades de la frontera que la gente entonces corrió para acá. El problema es el siguiente. Si resolvemos el problema de las cañadas, ¿qué le vamos a prometer cuando vayamos a los sectores? No, el país tiene la sociedad de patrón. Porque esas son las promesas que se hacen y la gente es contentísima. Le vamos a resolver la cañada. Le vamos a... No, no, pero si se soluciona ese problema, siempre lo hay. Porque, por ejemplo, en los países de verdad también hay pobres y se solucionan los problemas. Ahora, el problema ya no será de esa naturaleza, será otro. Será otro. Pero en la medida también en que la gente se siente segura, social y económicamente, en esa medida es menos vulnerable a que le compren el voto. Y cambia su vida. Y cambia su vida. ¿Por cuánto un europeo vende un voto? ¿Por cuánto un estadounidense vende un voto? Ahora, lo que dice el comentario es quizá más caro. No, no tiene esa necesidad a comenzar de venderse. Usted ha puesto un tema desde que los latinos se dieron cuenta. Usted ha puesto un tema en que yo siempre tengo que... me molesto cuando ponen ese tema. Pues moléctese. ¿Por qué? Porque aquí siempre se habla de los pobres. Aquí no solo se venden los pobres. Aquí no solo se venden los pobres. Lo que pasa es que los pobres se venden por un picapollo y los otros se venden por millones y por obras. Eso yo no lo sabía. Sí, pero óyeme lo siguiente. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En términos generales, un ciudadano... Un ciudadano... Hay de todo ahí. Un ciudadano sueco, un ciudadano inglés... Escúchame, escúchame, Roberto. Un ciudadano sueco, un ciudadano alemán, un ciudadano inglés no tiene necesidad de ese picapollito. Y te voy a decir una cosa. Y las leyes funcionan de tal manera que hasta un presidente de la república que encuentren usando un recurso que no debe... Bueno, pero precisamente es porque eso, ¿sabe lo que usted dice? Son extraterrestres, son seres humanos. ¿Por qué funcionan así? Porque hay régimen de consecuencias, porque se cumple la ley. Ese es el problema. Y seguridad en todos los sentidos. Buenas tardes. Seguridad económica. Y el gobierno protege a los ciudadanos, el Estado. Pero no te molestes por eso. Fíjate adelante. ¿Dónde yo puedo ir? Adelante. Para un instante, porque mira, yo tengo... Estaba viviendo en la calle primera, número 26 de la presidencial de Santo Domingo. Pasó los peñas, el hijo y el padre. Pasó este destino que está aquí y nunca han ido por ahí. Señores, yo tenía Pedro operado de la cadera. Tenía mi don y mi mujer. Y yo estaba en el colmado de la esquina porque yo no podía entrar a la casa a la esquina de agua. Yo solamente estaba esperando que entrara el agua para yo arrancarme en el charco porque se le metió el agua al frente, se le metió el agua al lado, se le metió el agua al colmado. Pero Dios fue bueno conmigo y el agua no se entró en mi casa. Pero yo no necesito hacer un filtrante. Yo no sé quién lo hace, cuánto yo debo pagar, porque ni siquiera eso hacen las autoridades. Ellos nada más quieren votos, pero ellos... Tiene problemas, llamadito, estás como cortado. Sí, estás cortando. Llama de nuevo donde se le oiga completo. El patrón tiene que... Solamente para cerrar el tema de Roberto Adolfo. Vamos a llamar primero. Buenas. Buenas. Dios bendiga, Dios bendiga. Gracias. Amén. Mirasoles. Mirasoles. ¿Ustedes recuerdan hace unos días, unos 20, unos 25 días que yo llamé y le dije que al final de la calle Florencia en fundación por la embajada allá abajo en Puerto Hermosa estaban tapando la cañada, estaban haciendo todos los botes, ahí era que los botaban y estaban haciendo unos solares a la vista del medio ambiente, a la vista de la policía, a la vista de todo. Eso fue una de las causas de las inundaciones en los girasoles. Por lo menos la que se generó la autopista Duarte, esa fue la causa. Mira, Adolfo, Roberto aborda el tema del medio ambiente. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos o en mi turno me van a permitir porque hoy hay una cumbre mundial. En África. En Egipto. En Egipto, sí, África. Y hoy el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana resalta que somos un país vulnerable a pesar de que poca descubrió el agua tibia. Qué barbaridad.